Estamos de vuelta a CNS Noticias fin de semana y llegó el momento de conocer a nuestro personaje de la semana. Mire, Yonales, él es un actor y productor de cine y televisión tulueño, que muchas personas no conocen pero quizás tuvieron la oportunidad de verlo actuando en series como Okidoki, La Madre, entre otras. Pues se trata de César Bravo, quien además es el gerente comercial de Lácteos, el ato de Tuluá. Este es nuestro personaje de la semana, nos despedimos con la entrevista. Feliz fin de semana. Televidentes de CNS Noticias fin de semana, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata de César Bravo, él es de la empresa de Lácteos, el ato, una de las más tradicionales de aquí de Tuluá, del centro del Valle y de Colombia, con una cantidad de productos deliciosos que muchos de ustedes ya conocen. Pero vamos a conocer dos cosas muy especiales. Bienvenido, César. Muchas gracias, Sugey. Qué gran invitación. Y bueno, estamos listos para descubrir un poco lo que sea. Bueno, vamos a hacerlo en dos cosas. Vamos a hablar primero de César, porque César no solamente es el gerente comercial del ato, sino que tiene unas facetas que de pronto muchos no conocen, de pronto algunos se acuerdan y otros no. Vamos a explorar un poquito, ya nos va a contar de qué se trata. Y luego vamos a hablar de la gran empresa también que es la de Lácteos, el ato. Entonces, César, inicialmente hablemos de César Bravo. ¿Quién es César Bravo? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué es lo que más le gusta? A ver, Sugey, pues soy tulueño de una familia que ha trabajado mucho creando estos espacios ganaderos, estos espacios de industrialización de la ganadería y estando muy joven, graduado del Salesiano San Juan Bosco, estando muy joven siempre tuve la intención y siempre me llamaba la atención la televisión. Obviamente, cuando uno le dice al papá, después de entregarle el ICFEX, a propósito, saqué una muy buena nota. ¿Cuánto, cuánto? En ese tiempo era 3.26. Muy bien. Muy bien, claro, para una ingeniería. Sí. Y cuando yo le dije, papá, es que yo me quiero, yo quiero estudiar actuación. Entonces los papás como que, actuación. ¿Cómo es que actuación? Y eso como que, ¿con qué se come? Sí. Entonces, pues en ese tiempo tenía una hermana que estaba en la Ciudad de México y ella, yo le dije, papá, me encantaría poder aprovechar de que mi hermana está en México y en México, pues que es la meca de la televisión y de las grandes melodramas y telenovelas. México está llena de escuelas de actuación. Me encantaría aprovechar e irme, ahora que mi hermana está haciendo la especialización en ginecología, es, sí, obstetricia. Ella es la doctora Bravo, Ana Isabel Bravo, que es mi hermana. Ok. Bueno, entonces, me fui a México y estudié actuación en una academia de un gran actor en México que se llama Manolo Fábregas. Después de que acabé mi estudio allí, me regresé a Colombia, a Bogotá. Entonces, empecé a estudiar arte dramático en la escuela, en la escuela de actuación industrial. Y estando allí, muchos canales, bueno, en ese tiempo eran programadoras, las programadoras iban y buscaban como talentos para ofrecerles cosas muy pequeñitas, pues uno o dos capítulos para que participaran en la televisión. La mayoría de gente que estudiaba conmigo era muy teatrera y pues la televisión en esa escuela era como jugarle al demonio, pero yo no le paraba bolas al tema. Un día citaron un casting en el canal RCN, no sabía ni de qué era, solamente me entregaron un libreto en RCN y vi que el programa era de un programa infantil, que fue muy, en su época, muy conocido, llamado Okidoki. Y era una escena. Y pues pasé en el momento del casting, la directora que es Toni Navia, gran directora, formadora, junto con su hermana Lucila Navia, eran las creadoras de Okidoki, pequeños gigantes, imagínate, con los mayarinos, bueno, eso es una, digamos, una... Muy exitoso, ¿no? Muy exitoso, una secta de las Navia que se encargaba solamente de hacer producciones para niños. Estamos hablando de los años ochentas, más o menos. Y entonces empezamos a presentar el casting y al final quedamos una costeña cartagenera y yo. Y esperamos, eran como las ocho y media de la noche de miles de muchachos que pasaron. Y resulta que, pues ya Okidoki, ya los muchachos habían crecido y pues estaban buscando novios para los protagónicos en aquel entonces de Okidoki. Y mi personaje era Juan Carlos. Juan Carlos era para ser novio de Cominito y María Fernanda era para ser novia de Tomillo. Bueno. Entonces sale Tony Navia y nos dice así, tengan los libretos y vayan y estudien, los espero el próximo sábado. ¿De una? De una. ¿Sue a quemarropa? Pues imagínense que integrarse al grupo no fue fácil. Poco a poco, pues nos fuimos integrando y allí aprendí muchas cosas. Fue una escuela como también para ellos, una escuela de televisión. Pues que todos éramos muchachos y compartí las cosas más bonitas de mi vida en ese programa, inolvidables. Me acuerdo muy bien de la cocina Okidoki, las madrugadas, los teleprontes. Me acuerdo que en ese tiempo, pues los canales dominantes RCN, el espacio era en canal A. Y yo me acuerdo que estaba el indicador del televisor allí, donde pues para estar al aire. Yo me acuerdo que uno de reojo miraba y decía desde Colombia está transmitiendo canal. A continuación Okidoki, el corazón empezaba. El susto. ¿En directo, no? Sí, en directo. Y yo me acuerdo que el coordinador, que era un personaje, decía, bueno, listos, al aire. Bueno, mi primer programa que hice al aire, pues teníamos una ayuda muy grande que era el teleprompter. Y pues yo creo que me fue muy bien desde el primer día. Bueno, pero espérenme, no me siga contando las historias porque es que se me está adelantando mucho. Y yo quiero doblirme un poquito. Cuando usted decide actuar, decirle a su familia que quiere estudiar actuación, usted de todas maneras estudió otra carrera. Sí, no, pero eso ya fue después. O sea, ah, después, primero se dedicó a la actuación. Primero me dediqué a la actuación. ¿Qué estudió usted además de hacer la actuación? Yo soy contador público de la Universidad Javeriana de Bogotá. Contador, ¿y cómo hizo usted para después de ser actor, que se exige tanto drama y tanto sentimiento, pasar a los números? ¿O es que también le gustan bastante? Sí, también me gustan. Yo creo que pensé que el ser humano, cuando uno tiene ese don de poder crear diferentes personajes, creo que todos los seres humanos tendemos alguna vez a que nos guste algo, pero creo que todos los seres humanos somos capaces de poder estudiar y capacitarnos en cualquier cosa, en medicina, en contaduría. Entonces, yo miraba la contaduría desde el punto de vista de que mis padres tenían un negocio y que pues tengo una familia de hermanos muy mayores, donde ya todos son profesionales, y yo veía que faltaba un contador. Entonces, por unánime decisión, yo decidí estudiar contaduría y pues la comencé en la Universidad Javeriana y pues bueno, terminé como contador público hasta el cartón. Bueno, eso ya viene otra historia allí. No, no, pero siga contando, que es interesante. Porque es que me adelanto mucho, me adelanto mucho. Ah, te adelantas a lo de la actuación. Sí, sí, me adelanto. Pero para decir es que, de todas maneras, por tener una empresa familiar también, digamos, usted también se puso pues como en el plan de, bueno, toda mi familia sacan adelante la empresa, yo también, ¿no? De hecho, usted que está llevando en este momento prácticamente las riendas del ato. Pues, manejo la parte comercial, porque tú sabes que una empresa es un grupo de trabajo, ¿no? Claro. Y pues me han dejado esta parte comercial, porque pues para eso me preparé desde el punto de vista de actuación, desde el punto de vista de la presentación. Entonces, digamos que no se perdió la platica, porque mire, aquí ando haciendo esto. Muy bien, ok, muy bien. Sigamos hablando de la parte de la actuación. ¿Cómo llegas, por ejemplo, a un protagónico en la novela La Madre, con Margarita Rosa de Francisco, que fue supremamente exitosa, que fue un hit de los primeros de RCN a nivel nacional? Mira, antes de pasar a la madre, yo quiero decir que Okidoki se acabó y para todos fue una cosa sumamente dolorosa. ¿Por qué se acabó? Yo me acuerdo, se acabó porque había, ya eran seis años, ya todo el mundo estaba cansado. Agotadas temporadas. Sí, la gente estaba cansada, a veces no cumplían los horarios de grabación. Bueno, no voy a hablar más porque uno nunca sabe detrás. Pero yo me acuerdo que el último libreto, la libretista que la quiero mucho, que se llama Lucila Navia, o más conocida en el mundo de la televisión como Lucas Navia, hermana de Tony Navia, son dos hermanas. Me acuerdo que la última, la última hoja del libreto decía, por fin. Uy, tremendo. Tremendo. Ya estaban agotados. Sí, sí. Entonces, mira que de eso tengo un excelente recuerdo, porque esa carta genera, esa carta genera que comenzó conmigo, hoy en día es una gran estrella. Ella se llama Karen, se llama Karen Martínez, y me acuerdo mucho que cuando nos montamos en el taxi, me dijo Karen, ay César, tengo problemas con la habitación que alquilé, ella venía a Cartagenera, no sé qué voy a hacer. Yo le dije, no, pues yo tengo un apartamento donde te puedo rentar un cuarto, ¿sí? Y Karen Martínez, que hoy en día es la esposa de Juanes. Ah, eso le iba a preguntar, ¿esa es a Karen Martínez? Esa es Karen Martínez. Oiga, 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 está mejor dicho a seis grados de todos los famosos. Sí. Qué chévere. Es la esposa de Juanes y jamás pensé. Sí me sonaba el nombre, yo sería la misma, ya le iba a preguntar. Qué bien, qué bien. Además pensé, y hoy en día hablamos Karen, cuando hablo con Karen, yo decía, Karen, ¿te acordás el día del taxi? Me dice, sí, ¿cómo cambia la vida? Bueno, tú un día estás ahí y otro día, pues, estás con otra persona y, pues, hoy en día Karen con Juanes, pues, están, creo que, en el top, digamos, de Latinoamérica y hispanoparlante, muy bien posicionados en el tema de la música y ella en algunas partes ha presentado, tiene un programa, ha hecho algunas cositas de actuación, bueno, y ella empezó en Okidoki, precisamente, bueno, quería hablar de ella porque fue un personaje muy particular. ¿Qué pasó con Okidoki? De los hombres, Gonzalo Escobar se fue a Miami, Jorge Pérez, por ahí hizo unos programas con Caracol, quién más, estaba Oscar Rodríguez, que hizo un personaje en Okidoki y Bojotes y después hizo un personaje porque Francisco el Matemático duró como 10 años y él ha sido un personaje, yo no creo que se deben de acordar los que vieron Francisco el Matemático, la primera versión, él tenía un papel que se llamaba Caballo. Ah, sí, lo recordamos, claro. Bueno, él es Osquita Rodríguez. ¿Verónica Orozco también estuvo ahí? Sí, también. Y Freddy Flores, Freddy Flores que hacía el piojo, Freddy también ha participado, lo último que participó fue en un programa que era como una peluquería y había, el peluquer era pues bien, bien, sí, bien caracterizado por su tema de peluquería peluquería y él era el costeño, yo no sé si te acuerdas, es que no me acuerdo bien de la, cómo se llamaba la serie, y él era un costeño, ajá, sí, bueno, ese es Freddy Flores, hoy en día Freddy Flores está haciendo, yo soy Betty la Fea en Nueva York, está haciendo un papel muy importante allí, teatro, no, 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 con Telemundo, sí, ahí está Freddy Flores, de las mujeres creo que pues casi todas triunfaron porque pues Cecilia Navia se casó con Santiago Alarcón, y pues Cecilia participó en muchas producciones, Santiago Alarcón pues se inmortalizó con Germán Eselman, hizo recientemente a Garzón, hizo recientemente a Garzón, que también, y la esposa también actuó ahí, de esposa también de él, mejor dicho, Verónica pues ha protagonizado todas las telenovelas, que la última que hizo fue, ah no, ahorita está haciendo el de, el de, el de, el de embolador, La Gloria de Lucho, La Gloria de Lucho, bueno, ese es de Caracol, y en el receno el último que hizo fue Anónima, Anónima, bueno, digamos está muy bien codiado, ¿no? Sí, Carolina Cuervo que era Canela, Carolina sí está un poquito dedicada, ella estudió literatura en los Andes y se dedicó a escribir y por ahí a veces hace personajes en telenovelas, lo último que hizo fue como una serie que hizo con su madre, no me acuerdo bien el nombre, bueno. Bueno, pero sí cuénteme pues cómo llegó a la madre, cómo llegó a la... Entonces, bueno, entonces se acabó, okidoki, y yo dije, bueno, se acabó, listo, buena experiencia, y resulta que dentro de todas las hojas de vida que uno lleva a casting, que lo manejaba en ese tiempo Humberto Rivera, un director de casting, eligieron muchas hojas de vida, y entre esas hojas de vida, la foto que llevó Humberto Puyol, que es un actor cubano, ¿sí? Me parecía mucho físicamente cuando él era joven, y el que más se parecía pues era yo, entonces me hicieron presentar diferentes pruebas, pero nunca me tocó con Margarita, siempre Margarita lo hacía cualquier asistente, cualquier cosa me tiraba la línea pues para mirar cómo estaba en el tema de actuación, y pues yo venía de tres años, pues estaba bien en ese tema. Pasó una semana y me llamó Juana Uribe, que en ese tiempo era la directora creativa del canal, y Juana me dijo, no, para mí tú eres Enrique, que era el personaje, solamente queremos que hables con Margarita, buscaré la cita con Margarita para que hables con ella y te entrevistes, porque pues ella exigía pues con los personajes con quien tenía que interactuar un protagónico, porque pues me tocaba hacer con ella besos y algunas escenas pues muy bien manejadas de cama, ¿sí? Bueno, esta telenovela se lanzó, cuando, bueno, una anécdota así muy divertida, de todos los años que estuve en RCN, en Okidoki, nunca me la había encontrado a ella por un pasillo, yo siempre la vi en café y como una gran estrella, ¿sí? Para mí era una estrella. Inalcanzable. Sí, inalcanzable, cuando yo llegué al día de la prueba de maquillaje, ya estaban grabando los primeros capítulos de La Madre, mis capítulos aún no se habían empezado a grabar porque faltaba el personaje, cuando yo me acerqué, afortunadamente vi a una de las maquilladoras de Okidoki y me volteó y me salió y me dijo, ¡ay, tú vas a ser Enrique! Cuando ella dijo eso, Margarita se volteó y me dijo, ¡ay, tú vas a ser Enrique! ¿Cómo estás? Dame un segundo, porque ya ya Juana la había llamado y le había dicho que iba a ir, pues César Enrique a ver, conversar con él a ver si, pues, ella daba como la última aprobación. Entonces nos salimos afuera, conversamos un rato, una hora y después me dijo, bueno, quedamos bien, César, Juana te espera en la oficina, en un hipo donde Juana. Cuando yo ya llegué, Juana me dijo, ¡listo! Margarita dijo, ¡perfecto! Al otro día, eso fue así, de un día, al otro día, libretos, grabamos el cabezote de la madre, lo grabamos en 35 milímetros, que bellísimo, la historia la escribió Mónica Agudelo, que en paz descanse, nuestro director fue Pepe Sánchez, que en paz descanse, y comenzamos la madre y se lanzó el canal con esta telenovela de un gran presupuesto. El canal no tuvo gran éxito en sintonía y en rating, porque era el lanzamiento del canal, y no llegaba a todas las regiones, ¿sí? Entonces, pues no tuvo el gran boom de lo que la historia verdaderamente era, una historia hermosa, divina, ¿sí? Muy bonita. Y, pues, Margarita ya venía de hacer café, lo cual decía que las puertas de muchos países con café se abrieron más o menos 60 países, y en esos 60 países se vendió la madre. Entonces, le fue muy bien, pero que fue una locura total, porque, por ejemplo, Brasil, Brasil, que todavía existe, aún existe, que la telenovela del momento se reúne la gente en Brasil a las ocho y media, y eso es como un mejor en Brasil, y, pues, tan así es, que los capítulos tienen vistos de 42 millones de personas, ¿sí? Sí, sí, por ejemplo, la entrada de la telenovela tiene un visto de 124 millones de personas. Impresionante. Impresionante. En México fue un boom también, me acuerdo que escuchaba que Televisa cambiaba novelas y novelas y no le podía quitar el rating a la madre. Qué bien, muy exitosa a nivel internacional. Sí, muy exitosa a nivel internacional. Y en YouTube me imagino que se encuentra. Y en YouTube ya la encuentras, porque esto ya fue hace ya 11 años prácticamente, ya encuentras toda la telenovela en YouTube. Oye, ¿encontramos Okidoki también en YouTube para buscarlo? Claro. Hay que buscarlo, hay que ver a César cuando estaba pollito. Hay 396 capítulos. Uy, qué bien. Por ahí, tú ya sabes. ¿Qué edad tenía, César, en esa época? Yo entré a los 21. ¿Okidoki? Okidoki. ¿Cómo así? ¿Entonces cuántos años sin usted? No, 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 no me pongas a decir eso. No, pero es que usted se ve muy joven. Sugey, no me diga eso. No, pues que imagínese. Uy, usted se ve muy joven. Sugey, porque cuando... Bueno, bueno, sigamos. Sugey, yo todavía puedo hacer uno de 28. Sí, sí. Ah, no, no, eso sí, eso sí. No hay problema. La magia de la televisión. Bueno, César. Así es. Pero entonces, ¿qué pasó después de la madre? Después de la madre, se acabó la madre y Tony Navia vuelve y me llama, mi directora, mi ángel de la guarda, porque prácticamente, yo digo que Tony con Tony hacía todo. Tony me dijo, va a haber un proyecto con la Diane que se llama Alicia en el país de las mercancías. Sí, también lo recordamos. Sí, y hice un personaje que se llamó Toro. Era un personaje que era como tonto y que era divertido, pues dentro de tanta cosa extraña que se veía en la Diane, pues algo de comedia se tenía que dar dentro de la historia. Ese personaje, sí encuentran algunos, si tú buscas Alicia en el país de las mercancías, se encuentran uno, dos o tres capítulos, porque no la subieron toda a YouTube. Algunos. Ah, sí. Y fue un personaje muy divertido. Yo desde ahí no volví a hacer nada en televisión, me retiré, me dediqué a estudiar en la Universidad Javeriana de Bogotá, contadoría pública, aprendí, estando en eso, terminé y me metí a una universidad tecnológica de cine y televisión, que eran seis semestres, donde aprendí el delante y el detrás, desde manejar una cámara fotográfica, desde manejar una cámara digital, hasta hacer un cortometraje que fue nuestro, nuestro, ¿qué? Nuestra tesis de graduación, grabamos un cortometraje que se llama De Carambola y lo grabamos en 35 milímetros, el grupo era de ocho y más o menos esos diez minutos nos costaron como 40 millones de pesos y nosotros teníamos que sacar el dinero porque la universidad no nos patrocinaba eso, nos tocó sacar a cada uno como 16, 7 millones de pesos y el documental, bueno, perdón, la serie o la pequeña serie que hicimos de 10 minutos de Carambola, pues era el tema de grabar ya cine, que pues es otro cuento muy diferente a la televisión. Claro, diferentísimo, así es. Tú sabes que el cine son fotografías en movimiento y sigue siendo fotografías en movimiento y que la definición del cine es muy, 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 pues es algo tan así, es que hoy en día todavía en los Oscars se premia por la fotografía, ¿sí? Así es. Y además que pues hoy en día la tecnología en cámaras, pues hay cámaras digitales que tratan de confundir de que parece cine, ¿sí? Sí, pero, pero sí, cuando yo veo planos muy seguidos yo digo, no, esto no es cine, esto no es cine porque uno ya aprende a conocer cuando es televisión digital de alta pixelación, yo no sé si me estoy equivocando y bueno. César, se nos está acabando el tiempo, así muy rápidamente hablemos de qué proyectos hay con el Ato y qué proyectos tiene usted como actor. Bueno, el Ato como proyectos tenemos primero que todo, que todo este portafolio que ustedes ven aquí, desde los majarblancos, los yogures, el kumis, por ahí veo las brevas, ¿sí? Algo muy, muy chévere es que los majarblancos está, por ejemplo, te voy a hablar todos los empaques, los he creado, una combinación, quiero hablar de eso rápidamente, porque hubo una combinación divina entre ser contador y crear productos, porque cuando tú eres contador tú ves una materia que se llama costos, ¿cierto? Y cuando tú eres creador de producto, que lo aprendí en Unitec, en una materia que se llama creación de productos y marketing, entonces yo cuando creo un producto, creo un producto mirando el costo, ¿sí? Hay mucha gente que hace muchos productos interesantes y que le pueden servir a la humanidad, pero vale un poco de plata, entonces yo tenía que hacer un sondeo comercial, mirar qué había en mi entorno y crear productos que fueran asequibles al mercado y competitivos con la competencia. Y diferentes, ¿no? Sí, y diferentes y que tuvieran un valor agregado. En este caso, por ejemplo, cuando creé este producto, hay de Libra y de Media, ¿sí? Miremos el de Libra. El INVIMA sacó una ley que el mate estaba en vía de extinción, ¿cierto? Entonces, yo decía, qué rico, uno a veces dice, tú tienes una fiesta, ¿cierto? De esas que uno dice, el amigo secreto, ¿sí? Yo qué llevo, algo chévere, algo que quede como una princesa, además va a ir fulanita, fulanito, y yo no me voy a aparecer allá como un bombón o con una chocolatina, o viene otra parte, yo quiero quedar como una reina, como un rey. Entonces, resulta que yo pensé, todas esas personas, yo dije, voy a hacer un majar blanco donde no utilice el mate y utilice una tarrina que tenga plástico biodegradable, esto es un plástico biodegradable que lo vende Darnel, esto en menos de un mes se vuelve, sí, se vuelve, se disuelve, ¿sí? Ah, qué bien. Y que también, también servía para las mamás creativas poder decorarlo y poder tener sus cositas, y decir, el azúcar, la sal. Sí, las mamás reciclan, ellas siempre reciclan todo. Sí, ellas reciclan, y tenía su tapita, además que es una tapita para que no le entren hormigas y todo eso, y tiene presión. Entonces, siempre quise buscar, primero, porque está en vía de extinción el mate. Segundo, esto nos servía para hacer un portafolio de las mamás para que crearan, y el que lo botara, pues, era biodegradable. Sí, sí, y entonces yo dije, bueno, ya lo creé, ahora voy a hacer una cajita donde vaya el majar blanco, que sea una cajita lista como para regalar, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ven majar blanco, entonces tú dices, ya listo, esto está ya con la cajita, y qué lindo aparecerse con esto en un amigo secreto o en una reunión. Tenlo por seguro que tú llevas esto a cualquier parte, a cualquier parte del mundo, y tú quedas como una reina. Es más, hay gente que se enamora más de la caja que del majar blanco. Claro que cuando lo prueba, quiere comérselo rápido. Bueno, eso es uno de sus productos líderes, y bueno, y los invitamos, claro, al punto de venta vía el aeropuerto Farfán, y pues aquí se van a comer las delicias más ricas del mundo. No solamente tenemos los lácteos, tenemos una variedad de postres y de tortas que ustedes no se imaginan. Cuando los sábados, los domingos, los lunes, martes, en las tardes, quieran venirse a comerse algo rico, delicioso, y quieran hacer un paseíto, se vienen para el lato. Aquí los esperamos con el mayor de los gustos. Bueno, César, y en 30 segundos cuéntame qué piensas hacer como actor. Bueno, en 30 segundos, yo creo que yo ya lo he anunciado. Mira que hicimos un producto hace dos años, dos años, que se llama Interbolsa. El caso de Interbolsa es una serie que escribió Fernando Gaitán, escribiendo toda la historia de Interbolsa, de cómo se creó, de los momentos políticos, sociales. Es la primera historia que se mete en la sociedad bogotana, porque nunca se ha tocado en Colombia la sociedad bogotana. Interesante. Sí, es muy interesante. ¿Ya está grabado? Se grabó en cine, en 35 milímetros, como se graban las series en los Estados Unidos. Es una producción de alto presupuesto. Yo hice un personaje que se llama Felipe Santamaría. Somos seis protagonistas. Felipe Santamaría yo nunca lo pude conocer. El nombre es ficticio, ¿no? El nombre real de esa persona es otra. Siempre lo quise visitar y conocer. Nunca lo pude conocer. Me tuve que guiar por videos, me tuve que guiar por un poco de cosas. Era el tipo más, el que más recolectaba dinero, ¿sí? Y, pues, un personaje como más o menos así, era un tipo como... Mira, Suhey, pues, me encanta que hayas venido hoy a hacerme esta entrevista. Pues, la verdad, estoy feliz. Me encanta que, pues, hayas venido a publicitar mi serie Interbolsa. Verán muchas cosas interesantes. Y, pues, la verdad, ¿cómo es que se llama? Andrés, no, CNC, eso va a salir por dónde, discúlpame. CNC, canal 2. Por de Tuluá. Ajá. Ya. Bueno, en Tuluá sé que podrían haber buenos inversores. Bueno, os invito a Tuluá, a Interbolsa, a que se conecten con la serie Interbolsa para el canal RCN. Y van a conocer mucho del mundo y de Felipe Santamaría. Muy bien. Súper. Es un personaje, un personaje que van a querer y van a odiar mucho. Pero ojalá. Se nos acabó el tiempo, César. No, no, muchas gracias. Qué rico. Todo eso que nos has contado, muy interesante conocer. Aparte de una persona dedicada a la parte comercial, toda esa trayectoria de televisión, bagaje y conocimiento del cine también. César, gracias y bueno, gracias por acompañarnos aquí, el personaje de la semana. Ok, muchas gracias, Sugey, por tenerme en cuenta y un saludo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Abrazos, 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 Dios los bendiga. Así es, muchas gracias a ustedes. Quédense con más programación de Telebro Producciones. Y si tienen esa noticia, yo me voy a tomar el cumbi del ato. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.